Música Música ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es un vestido más de lo que ha hecho un trato. ¿Quién es que nos ha hecho un trato de un barco en un barco en el barco? Magst du keine Karnevals? Nach dem schwarzen Tunnel ist dein Karneval genau richtig. Lass uns tanzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017